Música Buenos días enfermos, estoy en la playa, es el día después de que la borrasca Gloria haya pasado por mi ciudad, por Valencia y lo que estáis viendo es el destrozo que ha provocado, bueno tanto en edificaciones como en el mar si habéis visto, estoy en la playa, si os fijáis estoy como a casi 100 metros de la orilla y el mar ha sacado pero toneladas de peces Increíble, y nada hay aquí un edificio abandonado donde voy a echar un vuelecito, voy a, después de una semana sin volar por el mal tiempo y ya os digo la borrasca esta Gloria, pues ya tenía el mono y voy a ver si hago un vuelecito Venga enfermos, nos vemos pronto Música 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 Música